Hemos tomado la señal, no se nos asuste. La esclerosis múltiple es una condición que hoy en día está afectando muchísimo a los jóvenes, pero para platicar más al respecto del día de hoy estoy bien contenta porque me acompaña un colega en el cual compartimos y estamos en sintonía. Entonces, para platicar más al respecto, se encuentra el día de hoy Marcos Romero. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, pues quiero agradecerte por esta invitación, por darme el espacio para hablar de esto porque considero que darle visibilidad es muy importante. Y pues, aunque ahora ya hay un poquito más como de información, pues como que todavía ahí no se sabe bien. Así es. Marcos, eres nutriólogo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito en relación a tu carrera, en dónde estudiaste, a qué te dedicas actualmente. Ya ves que hay nutrición deportiva, hay nutrición comunitaria, clínico, etc. ¿Cuál es tu fuerte? Regresé de la Universidad Estatal de Sonora en el 2016. Después de eso hice una maestría también ahí en la misma universidad. Yo me estoy enfocando, bueno, desde que salí de la carrera me empecé a enfocar a la nutrición deportiva. Aunque más que a la deportiva como tal, a la nutrición estética. O sea, a la nutrición en personas que, pues, buscan salud, pero también, por ejemplo, bajar su porcentaje de grasa, aumentar su masa muscular. Y también a personas que buscan rendimiento, tanto competitivo como puede ser recreativo. O sea, simplemente por un hobby, por su misma pasión o que ellos quieran hacerlo por su propia cuenta, no porque un deporte lo esté especificando o algo así. Esa es la diferencia entre nutrición deportiva y la estética. O sea, el deportivo es como más inclinado a algún atleta o algo así. Y estético es más como por físico, por verte bien, mejorar tu composición corporal. ¿Es correcto? Sí, así es. Aunque no hay como una definición como tal que se use ya oficialmente para ese tipo de personas. Pero sí es como la más cercana a la nutrición estética. Es como algo que se puede decir que va enfocado a personas que quieren mejorar su estado de físico, su, por ejemplo, perder grasa, aumentar masa muscular, pero que no están buscando rendimiento. Claro. Y, bueno, sabemos que aquí la introducción fue el tema de la esclerosis múltiple. La verdad es que yo desconozco un poco respecto a este tema, pero qué mejor que una persona que realmente lo vive para poder describir. Y, claro, pues el tema de la alimentación que aquí juntos lo vamos a complementar, ¿no? Los grandes mitos que hay en relación a todo esto de la nutrición, ¿no? Porque bien en redes sociales eres conocido, ¿no? Entonces, platícanos más o menos cuál ha sido tu experiencia con esta condición. Muy bien. Bueno, antes que eso, ahí por si me quieren seguir, Nutrición en Forma o Marcos Romero, ahí estoy en todas las redes sociales. Y, pues sí, pues si quieren saber un poco de la esclerosis múltiple, esta es una enfermedad de origen autoinmune, es una enfermedad desmielinizante, es del espectro de las enfermedades desmielinizantes. Es de las más conocidas, se puede decir, pero hay algunas otras que también son de este tipo de enfermedades. Entonces, autoinmune quiere decir que el mismo cuerpo está atacando a las células. O sea, los glóbulos blancos, nuestros anticuerpos, creen que reconocen a la mielina de los nervios, que es la vaina protectora, que es como una grasa. Es una grasa que recubre los nervios. Entonces, los glóbulos blancos atacan a la mielina y eso es lo que produce la mayoría de los problemas, o básicamente todos. Es como, pues los nervios generan impulsos eléctricos desde nuestra médula espinal, desde nuestro cerebro, para procesar y hacer los movimientos, los estímulos. Entonces, cuando la mielina está, hay algún tipo de agresión, estos estímulos no se pasan correctamente. Los impulsos nerviosos son más lentos o en casos ya muy, se puede decir, muy graves, literalmente no pasan. Entonces, ahí es cuando hay ya problemas de movilidad, problemas, alteraciones sensoriales. Y, pues la esclerosis múltiple no ataca como tal al músculo o a los nervios periféricos, que son los que están en nuestras extremidades, por ejemplo. Pero sí, sí pasa que las personas empiezan a perder movilidad o empiezan a perder algunos tipos de sensibilidad. Pero esto es porque la médula espinal y el encéfalo, pues se empiezan a desmilinizar, que es lo que, pues se ataca la mielina de estos, de estas partes. Y de ahí ya no llegan los impulsos. Entonces, es por eso que, pues empiezan los problemas de movilidad, de sensibilidad y todo eso. Bueno, lamentablemente no somos exentos a presentar ciertas enfermedades como tal. Pero, ¿cómo es que tú te diste cuenta que presentabas esta enfermedad? ¿Es algún factor genético o todas las personas pueden presentarla? Yo me di cuenta, mi primer síntoma que yo recuerdo fue a los 14 años. Ahorita tengo 30, o sea, fue hace 16 años. Los primeros síntomas fueron sensoriales. Entonces, primero como que no sentía mi, pues, por ejemplo, al tacto sentía como si tuviera algo encima de la piel. O sea, me tocaba la piel, pero sentía como que algo tenía encima. Y, pues, no leí mucha importancia en ese tiempo, ¿no? Porque, pues, 14 años no es como que te pones a pensar en eso. Sí. Pero después, como en ese mismo año, empecé con dolores, que ahora sé que son dolores neuropáticos, en el tórax y en la parte derecha de mi cuello, que son dolores al roce. No se pueden como definir. ¿Es un dolor común, así como de espalda, por ejemplo, o no? No. ¿Es algo característico? Sí, es un dolor que, por ejemplo, lo suelen como similitud a cuando te quemas con el, puede ser con el sol. Por ejemplo, un día que vas a la playa y que sientes dolor al tacto cuando te pones la ropa o te quitas la ropa o te bañas. Un poco parecido a eso, o como cuando te enchilas. Cuando agarras un chile, por ejemplo, y te lo pasas por la piel o por las manos o la boca, algo parecido puede ser, pero no es igual. La sensación. Pero es parecido. Y, pues, ese dolor me empezó más o menos como a los 14, 15 años. Y solamente era cuando me dormía. Con la almohada sentía como, con el roce de la almohada sentía como un dolor, una incomodidad. Y, pues, no le di mucha importancia, pero se me hizo raro. Entonces, lo que hacía, pues, era voltearme del otro lado o poner la almohada de tal forma que no me estuviera rozando. Pero el dolor fue creciendo y creciendo hasta que se me pasó al otro lado del cuello. Y ahí fue cuando empecé a ir con neurólogos, neurólogos pediatras. A buscarle, así como que. Pero, pues, en ese tiempo, pues, no sé si era por mí que no iba, pues, no le daba mucho seguimiento también. Pero como que no estaba muy conocida todavía la enfermedad. Y menos aquí en México o en Hermosillo. De hecho, hoy en día tampoco es muy común mencionarla, ¿no? Desconocemos bastante la esclerosis múltiple. Ahorita comentabas ciertas afecciones que te puede dejar. Pero así como en términos un poquito más coloquiales, ¿qué es lo que la esclerosis múltiple afecta? Podemos, a lo mejor, perder la vista. Estamos hablando de nervios, ¿no? Entonces, ¿afecta directamente al sistema nervioso central? Sí. Ok. Al sistema nervioso central y a los nervios del ojo, al nervio óptico. ¿Sería lo principal? Sí, pues, es básicamente lo que daña. O sea, la esclerosis múltiple es lo que daña. Pero, pues, esto te puede dar problemas prácticamente en todo el cuerpo. O sea, pueden ser problemas sensoriales, que no sientas una parte de tu cuerpo, que sientas más dolor, parestesias, que son dolores o sensaciones extrañas al roce. O, por ejemplo, si te lastimas en un lugar, a lo mejor no sientes o sientes demasiado, un estímulo exagerado. Pueden ser problemas de visión. Yo tuve problemas de neuritis óptica, que prácticamente, pues, empecé a tener muchos problemas de visión en el ojo derecho. O sea, al grado de que ya no veía nada con mi visión central. En algunos casos, estos se llaman brotes o recaídas, que es cuando el cuerpo o los anticuerpos están atacándote y está activa la enfermedad. En algunos casos, pues, hay como remisiones que pueden ser parciales o totales. En mi caso, en la del ojo derecho, fue parcial. Ya veo, no tengo escotomas, que son las, pues, esas partes, esos puntos ciegos, pero, pues, no veo cómo se debería de ver. Ahorita, platicando antes de entrar por acá al Watchaporti, me comentabas que son recaídas, pero que puedes volver a mirar un poquito bien o ya el efecto se quedó de manera permanente. Se me quedaron secuelas. Secuelas. Sí veo, ya no tengo escotomas, que no tengo puntos ciegos, pero sí veo como, como si, se puede decir, como si me faltaran colores. Ok. Como que no veo las cosas en HD, o sea, como que no las veo como se debería de ver, pues. Ok. Y esa es la única recaída que has tenido tú en estos años de 14 años en ADN. No. A los 22, 21 años aproximadamente, tuve otro brote o recaída que me, desde los pies hasta el cuello, sentía hormigueo. No perdí movilidad, no perdí fuerza, no perdí coordinación, aunque, pues, tengo problemas de coordinación, pero no perdí en ese momento. Lo que sí, pues, fue la sensibilidad. Desde la planta de los pies hasta el cuello, sentía hormigueo. Y eso fue, me duró un mes. Un mes en el que empezó la planta de los pies, se me fue subiendo, o sea, poco a poco, cada día un poco más, un poco más, hasta que llego al cuello. Y después de ahí pasó otro mes y se me quitó, se puede decir entre comillas, porque quedé con secuelas también. O sea, todos los brotes que me han dado, las recaídas, he quedado con secuelas, no son tan agresivas, pero sí son dolorosas. O sea, y la del ojo, pues, que no veo cómo debería. Sí puedo ver, sí puedo leer, pero no veo batallo, o sea, a veces. ¿Consideras que ha cambiado algo en específico en tu vida? Digo, ahorita comentaste el tema de que has perdido un poquito la coordinidad, etcétera. Pero yo veo que en redes sociales haces muchísimo ejercicio y que no faltas al tema del gimnasio, etcétera. ¿Cómo es tu estilo de vida hoy? Pues sí trato de hacer lo más que pueda de actividad física, de seguir moviéndome, de comer un poco mejor. Todo lo que pueda y que esté en mis manos para tratar de disminuir o la agresión de los mismos brotes, de las mismas recaídas. O también para tratar de que, pues, tanto con mi medicamento, los fármacos que utilizo y con mis, pues, las cosas que yo puedo controlar, pues, tratar de hacer lo que puedo. Ok. ¿Esta enfermedad no se cura? No, no hay cura. Ok. Y muchas veces, Marcos, no sabemos, me ha tocado, no sabemos a qué especialista acudir. Entonces, una esclerosis múltiple, ¿qué médico es el encargado de llevar tu tratamiento o este proceso, no? Aparte, pues, de la alimentación, el ejercicio, que tú como nutriólogo conocerás bastante. Pero, ¿a qué médico debemos de acudir en caso de que yo tenga una esclerosis múltiple? Es con el neurólogo. Neurólogo. Los neurólogos son los que ven y tratan, son prácticamente los médicos de cabecera de una persona con esclerosis múltiple. Pero muchas veces tienen que pasar por el médico, los internistas. Ellos son los que ya te valoran, si no sabes que tienes esclerosis múltiple, pero sospechas, pues, generalmente con ellos o con los neurólogos ya para tener un diagnóstico claro. Ok. Y en el tema de la alimentación, ¿has hecho algún cambio en específico o simplemente tratas de llevar un estilo de vida saludable? Estoy tratando de hacer un cambio. No hay como tal una dieta que sea como de cajón para una persona con esclerosis múltiple, pero sí hay ciertas pautas. Por ejemplo, eliminar ciertos o disminuir ciertos alimentos que pueden ser proinflamatorios. Igual no hay como una evidencia sólida de que ciertos alimentos se puedan ser más como agresivos para esta enfermedad, pero sí hay cierta evidencia de que limitándolos podría ser que te ayude a tener una mejor calidad de vida. Estos son, pues, los que ya se comúnmente se conocen como proinflamatorios, como el gluten, los lácteos, también algunos tipos de grasas como tal, que pueden ser las grasas proinflamatorias, y por el contrario, pues, algunas grasas desinflamatorias como el omega 3, también algunos puede ser seguir la dieta mediterránea, que es una de las dietas que se están como ahí utilizando para las personas con esclerosis múltiple, y que salen, se puede decir, bien paradas en cuanto a los estudios científicos en los que se han utilizado. Pero eso no quiere decir que, pues, el gluten o los lácteos sean malos, o sea, porque a lo mejor y alguien... Se quedan con eso, ¿no? Sí, que digan, no, es que son proinflamatorios y entonces son malos, los tenemos que quitar todos. Pues no. O sea, yo qué más quisiera, o sea, que no tuviera esto para, pues, comerlos más a gusto, ¿no? Pero si no tienes alguna enfermedad autoinmune o, por ejemplo, esclerosis múltiple, pues, no siento que haya necesidad de eliminarlos por completo, a menos que tengas alguna intolerancia, alguna alergia o algo así. Pero ya si tienes alguna enfermedad autoinmune, posiblemente pueda ser beneficioso estar disminuyendo estos alimentos. Sí, de hecho, tienen mucho que ver también, por ejemplo, con la tiroides de Hashimoto, que sabemos que es un problema autoinmune, el gluten, los lácteos y estos, pues, se tienen que disminuir. Pero luego satanizamos a los alimentos, que ahorita vamos a platicar acerca de eso, de algunos mitos y todo esto que se le conoce con los tipos de dieta. Ahorita, Marcos, mencionaste un punto bien importante. La dieta mediterránea es una de las dietas, para mí, una de las más completas, de las mejores. De hecho, yo la utilizo lo más que puedo porque es muy amigable. Incluye todos los grupos de alimentos, solamente, pues, restringiendo lo que ya conocemos, alimentos procesados, el tema de los carbohidratos refinados, alimentos más naturales, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de dieta incluye todos los grupos de alimentos, pero aquí lo importante es la distribución. ¿Tú llevas una dieta en específico o simplemente comes en base a este tipo de dieta? ¿O llevas los requerimientos diarios de cada paciente? En mi caso, en mi caso yo estoy siendo una dieta alta en proteínas, pero esto es más por el entrenamiento, no por la enfermedad. Pero, pues, lo que trato de hacer por la enfermedad, pues, es limitar ciertos alimentos, pero no seguir esos estándares de los porcentajes o así como tal, una dieta mediterránea como tal. Pero sí trato de eliminar alimentos o disminuirlos. Y, pues, la dieta que sigo es prácticamente hiperproteica. Trato de comer lo más saludable posible, pero, pues... Una que otra vez es un hot dog, por ahí unos taquitos. Tratar de minimizar lo más posible todos los procesados, ultraprocesados, pero sí, pues, no se puede, ¿no? Marcos, ¿y qué onda con el fin de semana? ¿El alcohol lo puedes consumir o ese sí tratas de evitarlo por completo? Sí lo puedo consumir, pero no tomo. Ya tengo mucho tiempo sin tomar alcohol. Es muy, muy raro que llegue a tomar algo de alcohol. No porque no pueda, no porque no me guste, simplemente porque no... Pues, no se me ha dado, pues, de estar tomando, ¿no? No se ha dado. Y si salgo, pues, no es como que está en mis pensamientos de tomar. No porque lo satanice o algo así, no, no. Simplemente porque no, no se da. Pues, y mejor para mí, pues, es como no siento esa necesidad, pues, mejor porque no es como que afecte a la esclerosis múltiple. De hecho, el cigarro podría ser peor, pero, de todas maneras, pues, trato de limitar lo más que pueda las cosas que me puedan hacer algún daño, ¿no? Claro, y es que, como dicen por ahí, uno llega a una edad donde ya, la verdad, o sea, la etapa de tu vida a los 30 años, bueno, particularmente yo tengo 26, pero ya llega a esa edad donde el fin de semana mejor lo aprovechas para organizar tu semana, para hacer pendientes, salir, tomarte un cafecito, descansar. La verdad es que es la oportunidad porque uno trabaja de lunes a viernes y es lo que uno quiere, ¿no? En cuestiones de tu entrenamiento, Marcos, ¿hay alguna limitación en cuestión de la esclerosis múltiple o es libremente por el tema de, a lo mejor, de la coordinación y todo esto? Pues, eso ya depende de la agresión de cada persona, o sea, lo que le haya causado la esclerosis múltiple. Por ejemplo, en mi caso, no tengo tantos problemas de coordinación o movilidad a que me puedan afectar en ejercicios de pesas. A lo mejor, si ya son ejercicios más técnicos, con más coordinación, pues, ahí sí tendría que tener cuidado. No sé, gimnasta, por ejemplo, pero en ejercicios de gimnasio no tengo, no he perdido tanto la coordinación o la fuerza como para limitar algunos ejercicios. Hay personas que sí, desgraciadamente, pues, ya tienen una agresión más fuerte y que tienen problemas de que se tambalean o que tienen menos fuerza en una parte, en una extremidad que en otra. No pueden caminar bien y, por ejemplo, ahí sí se debería de cuidar más sentadillas o algún ejercicio compuesto o básico que son los que, en donde mueves más peso. Y que tienen más riesgo de lesión. Pero en mi caso particular, pues, no es como que limito a alguno. Lo que sí es que también tengo hernias. O sea, posiblemente yo, aunque no me lo han dicho como tal de manera oficial, yo pienso que las hernias han sido por lo mismo de la debilidad que tengo en mis zonas desmilinizantes. O sea, las zonas que se desmilinizaron, ahí tengo menos fuerza, coordinación. Entonces, posiblemente pueda hacer que esa disminución de la fuerza me hizo acreedor de las hernias. Y por ello es que sí limito algunos ejercicios que principalmente son para arriba de la cabeza, como press militar o ejercicios así. Y también todos los trato de hacer con la mejor técnica posible. Porque hay veces que si llego a moverme mal y estoy en un momento que tengo mucha rigidez, porque eso es otro de los síntomas de la esclerosis múltiple. Si tengo mucha rigidez, puede ser que me lastime y ya quedo fuera por una o dos semanas que no puedo mover el cuello. Pero principalmente es en esa zona, es donde tengo más hernias y tengo más debilidad en trapecio. Y pues entonces tengo que cuidar mucho eso. Claro, la posición y todo. Pero ese, el lastimarte es sin saber. O tú sientes cuando, uy, a lo mejor, sí lo sientes. Sí, se siente un, siento un tirón. En el momento es muy curioso porque siento, no siento dolor en el momento, pero ya sé que me lastimé. Y termino el ejercicio y trato de moverme hacia un lado y ya no puedo. O sea, lo trato de mover el cuello hacia un lado y me duele. O sea, mucha rigidez. Ok, ¿y el qué tanto perjudica a las personas, a aquellas personas que presentan esclerosis múltiple, tiene que ver con sus hábitos o la esclerosis ataca y cada quien es distinto? ¿O a qué se debe que a algunas personas les llegue mucho más fuerte que a otras? Digo, sé que no eres médico, pero a lo mejor tienes cierta noción. Puede ser también por el hecho de que hay personas que tienen la enfermedad más activa. Hay algunas personas que tienen solamente un brote en toda su vida y ya no vuelven a tener. Ahí sí no se sabe si puede ser esclerosis múltiple o un evento aislado, desmilinizante. Pero hay personas con esclerosis múltiple que no tienen recaídas en muchísimo tiempo. Y hay otras que tienen recaídas muy constante. Y hay personas que sus recaídas son muy agresivas. Y hay personas que sus recaídas son muy constantes, pero no tan agresivas. Esto puede ser también por lo mismo del sistema inmune, que hay personas que lo tienen más activo que otras. De hecho, lo que hacen los tratamientos es disminuir el sistema inmune de la persona, lo suprime en cierta medida. Y por eso es que disminuyen los brotes. Hay personas que lo tienen muy activo y muy agresivo y que un brote prácticamente los puede dejar en la cama. O sea, no se pueden mover, algunos se recuperan un poco, pero vuelven a caer otra vez. Y así es. Por eso se le llama esclerosis múltiple remitente recurrente. Que remite, pero vuelve a tener una agresión y luego remite otra vez. Y otra agresión y remite. Pero en cada remisión se queda con secuelas. Y llega un momento en el que esa se puede convertir en esclerosis múltiple progresiva. Que es ya cuando ya parece que no hay brotes, pero sigue habiendo como una constante disminución de la movilidad, de la fuerza, de todo nuestro sistema nervioso. Oye Marcos, se me hace bien importante ahorita también, antes de entrar a Guachapor y platicábamos de esta bacteria que me comentabas que realmente todos tenemos. Te preguntaba si era de manera genética o a qué se debía que muchas personas lo desarrollaban, pero se me hace importante mencionarlo. Esta bacteria con un nombre en específico que vive en el ambiente, que realmente esto es por el ambiente que se nos rodea. Es el virus que provoca la mononucleosis infecciosa, que generalmente se da cuando eres niño pequeño. Y que casi todas las personas lo tienen, o sea, tienen anticuerpos para este virus, o sea, que en algún momento de la vida les dio. Últimamente ha habido algunos estudios donde a largo plazo que se vio que las personas que tienen este virus, bueno, que han tenido contacto con este virus, tienen más posibilidades de enfermarse de esclerosis múltiple. Y que de hecho puede ser incluso que una persona que no ha tenido contacto con el virus no tiene ninguna probabilidad de enfermarse de esclerosis múltiple, pero una persona que sí se tuvo contacto tiene probabilidades de enfermarse de esclerosis múltiple. O sea, que prácticamente las personas que tenemos esclerosis múltiple sí vamos a dar positivo para ese virus. Lo que aquí pues es muy importante puntualizar, que no porque tengas positivo, que salgas positivo para este virus, o que lo hayas tenido, o que lo tengas en algún momento, quiere decir que vas a tener esclerosis múltiple. Porque prácticamente todos tienen este, todos han tenido este virus en algún momento de su vida. Lo que pasa que a lo mejor hay ahí condiciones genéticas que todavía, Sí, que no se sabe todavía qué exactamente es, pero que detonan, que a partir de que ese virus entró en el sistema de esa persona, se detone la esclerosis múltiple. Porque si fuera solamente por ese virus, entonces prácticamente todos tuvieran esclerosis múltiple. Y pues no es así, o sea, no es una cantidad tan alta como para decir que ese virus es el principal, es lo único que se necesita para que te dé esclerosis múltiple. Ok, Marcos, fíjate que yo aquí, en tu consultorio está aquí, que es un programa de salud en el cual pues soy responsable. He aprendido muchísimo y una cosa de las cuales aprendí es que todos tenemos hemorroides. Entonces hay algo que lo detona y hay algo que no. Yo pensé que las hemorroides se desarrollaban, entonces mismo pasa con la esclerosis. O sea, todos tenemos este virus, pero hay algo en específico que todavía no se sabe qué es lo que lo detona y lo desarrolla, ¿verdad? Esa es la teoría que ahorita ya es como la más aceptada por las investigaciones que se han hecho. No descarto que después a lo mejor digan algo más, o sea, que hay investigaciones a más tiempo con mejor metodología descubran otra cosa. Pero hasta ahorita es la teoría más aceptada, que este virus es el causante, pero se necesita algo más que esté ahí presente en el organismo para que se detone la esclerosis múltiple. Ok. ¿Y cómo es que tú, Marcos, has asimilado ya una pregunta un poco más profunda y más personal, el tener esclerosis múltiple? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Cuáles han sido tus retos para ti desde los 14 años que me mencionabas para acá? Mira, te voy a decir algo que es muy curioso, que cuando a mí me dieron el diagnóstico, que fue hasta los 20, bueno, el 2018, 2018 hace ya casi, pues, fue el 2018 a finales, o sea, 19, 20, 21, 22, hace cuatro años, vamos para el quinto, ¿no? Y cuando yo supe que tenía eso, que tenía esclerosis múltiple ya diagnosticada, pues las personas que se enteraron me preguntaban de qué, ¿cómo te sientes? O sea, es un shock para ti, me imagino, no sé qué decirte, te entiendo si te sientes mal, así. Y yo, la verdad es que a todos les decía lo mismo, me siento liberado, porque me siento como que ya descansé, porque yo ya tenía desde los 14 años, o sea, así. Buscando. Buscando qué tenía, qué me estaba pasando, mucho cansancio, porque el cansancio es uno de los síntomas, que se puede decir más, menos, mejor, menos trágico, menos, más benigno, ¿no? El cansancio, pero siempre, siempre sufrí de mucho cansancio, es cansancio excesivo, no es un cansancio normal de cuando te desvelas un día y te sientes cansado, no, es algo más fuerte. Dolores de cabeza muy intensos, lo que te dije de, pues, problemas de la visión, problemas sensoriales, y yo no sabía qué era, o sea. No entendías qué estaba pasando. Sí, los neurólogos que me vieron, pues, me dijeron que tenía una enfermedad autoinmune, pero hasta ahí no había, no me habían dado un diagnóstico como tal. Y, pues, si yo le decía a alguien, es que me siento cansado, es que me duele mucho la cabeza, es que, eso, como que no entendían, pues, o sea, ay, siempre, siempre tienes algo tú, o sea, lo típico, ¿no? Y, o también de que, ay, es puro estrés, o es que te estresas mucho, te enojas mucho. Descansa. Ajá, descansa, se te va a quitar, deja de pensar en eso, no sé. Y ya que me dieron la noticia de que, pues, oficialmente, pues, de que diagnosticado con esclerosis múltiple, ya le pude poner un nombre a esos síntomas, o sea, a todo lo que me había pasado durante esos 10 años. O sea, ya pude decir, pues, mis dolores, mi, mi cansancio excesivo es por esclerosis múltiple. No, no es por nomás porque sí o por mi, no sé, porque no como bien o porque no descanso bien. No, es por la enfermedad. Pues, entonces, sí me sentí como más liberado ya en ese aspecto. Ok. Pero yo pensé que iba a ser ya después de ahí más fácil todo, porque dije, bueno, ya tengo mi diagnóstico, ya ahora me van a empezar a dar tratamiento. Si ahorita, pues, con 10 años no he tenido tantas recaídas o tan agresivas, aparte de los dolores, pues, dije, pues, a lo mejor algo, pues, me va a ir mejor. Pero la verdad es que los primeros años fueron muy malos. Los primeros dos años me dieron un tratamiento que no me, no sé si fue el tratamiento como tal, pero fue cuando más brotes tuve. ¿O la dosis? Pues, la dosis siempre es estándar para todos. No quiero decir que ese tratamiento sea malo, ni mucho menos. De hecho, es uno de los mejores ahorita, se llama dimetil fumarato, pero en lo personal a mí no me hizo efecto. Y fue cuando más recaídas tuve. No sé si sea por algún tipo de que a lo mejor el mismo tratamiento me estaba haciendo mal, que no creo, pero puede ser que en el mismo, por la edad y todo eso, que sea en donde más agresiva estaba mi enfermedad. Y, pues, como no me sirvió, ya me cambiaron a otro, que se llaman tratamientos de alta eficacia, que suprimen más el sistema inmune, pero, pues, te ayudan a que tengas menos brotes, que esté más controlada la enfermedad. Y, pues, así fue como ya ahorita se puede decir que estoy un poco más estable, más, pues, menos recaídas, que no puedo decir que no he tenido ninguna, pero sí más estable que cuando tenía la primera, el primer fármaco. Aquí te refieres con que en esos dos años fueron muy complicados, tuviste muchas recaídas, ¿sí? Sí, principalmente en los ojos, o sea, tuve otra vez neuritis óptica, ya no tan agresiva, pero lo tuve en el otro ojo. Me empecé a ver borroso, o sea, como que me empezó, pero no al grado de que tuve problemas ya de puntos ciegos. Y luego me pasó otra vez en el ojo derecho, y luego otra vez en el ojo izquierdo, y así fueron como cuatro veces en esos dos años, que sí perdí cierta como tonalidad de los colores, pero no hasta el punto de ver, de tener puntos ciegos. Y, pues, no solamente era eso, sino que cada vez que me daba un brote o una recaída, tenía que ir al hospital a que me pusieran, se le dicen bolos, que son de metilprednisolona, es un corticoesteroide que se utiliza para disminuir la inflamación. Y esos me los ponen en el hospital, en la vena, o sea, son como dos, tres horas por día, y son cinco días en total. Y, pues, como son a grandes dosis, pues, los efectos secundarios, después son la parte de la hinchazón, el cansancio, más cansancio, dolor articular, como que más problemas, más se aumenta el riesgo de lesión también, porque, pues, por el dolor articular, muscular y todo eso. Y, pues, fueron muy seguidas, o sea, fueron bastantes veces que me pusieron en esos dos años. Y por eso digo que esos dos años fueron más duros, sí, más complicados, me tenían que hacer resonancias, que unas duraron hasta seis horas, o sea, una resonancia, no sé, pues, si la gente que nos llega a escuchar o ver que ha tenido experiencia en una resonancia, pero es una, prácticamente un tubito que te meten ahí, tienes que estar quieto totalmente, y en unas de tres a cinco o seis horas tuve que estar. Sí, porque normalmente una resonancia, me parece ser que es una hora, cuarenta minutos, dependiendo, ¿no? Sí, las que son para cerebro o, pues, en una parte de la columna, por ejemplo, pues, son de una hora, treinta minutos algunas, pero como a mí me tienen que hacer desde el cerebro, desde todo el encéfalo, hasta la médula, hasta todo el sistema nervioso central, ¿no? Y, pues, ahí tarda cuatro horas, cinco horas, y en eso a veces me movía por el mismo, los mismos espasmos o algo así, y me tenían que volver a... A comenzar. A comenzar el segmento, pues. El sistema nervioso central, según yo, va desde la cabeza hasta los pies, pero ahorita mencionaste que pararon en alguna parte o era todo el cuerpo... Es en la médula. En la médula, ok. Toda la médula y el encéfalo. Y también ahorita mencionaste el tema de cansancio y todo eso, que eran los factores más mínimos, ¿no?, de que tú presentabas. ¿Eso en alguna ocasión afectó tu desarrollo en cuestiones de la escuela, que estabas en la universidad, en prepa, impactó en esa etapa o no? Yo digo que sí, porque aunque yo en ese momento, pues, no sabía que tenía esclerosis múltiple, pero sí, sí, mucho cansancio, pues, hacía lo que debía de hacer porque debía de hacerlo, pero sí me limitó mucho. Yo digo que, por ejemplo, pues, en lo social, también en la misma escuela, o sea, afortunadamente, pues, sí saqué, sí sacaba buenas calificaciones. No quiero decir que por eso, pues, ya de que me dormía en las clases o algo así, pero sí siento que para retener información me costaba mucho más que a una persona que no tuviera esclerosis múltiple. Como que a veces sí sentía esa como neblina mental que no me dejaba. Estaba escuchando, por ejemplo, al docente o tratando de leer algo de la escuela y no podía concentrarme. Aunque lo estuviera leyendo, leyendo y leyendo, no podía concentrarme. Pero había otras veces en las que parecía que lo hacía la primera, pues. Y, pum, el doble. Sí, así, pero eran menos veces, o sea, de diez veces que no podía, una vez sí. Y era complicado porque a veces, pues, si estaba estudiando para algo que tenía que hacer una exposición, un examen, lo que sea, si estaba en un momento bueno, o sea, en un ratito lo podía sacar, ¿no? Pero si no, sí me costaba, me costaba muchísimo. Fíjate, te veo en redes sociales y para mí me impresiona muchísimo porque redes sociales tienen un alcance muy grande. Tú tienes un alcance muy grande por ahí en redes sociales y la información que tú compartes es sumamente valiosa y sobre todo que compaginamos, ¿no? Las ideas en cuestiones de nutrición y todo esto. Vámonos ahora al área de la nutrición. En el tema del sistema inmunológico, ¿hay algunos alimentos que lo activan más que otros? Hasta donde yo sé, no hay como tal, bueno, por lo menos en la esclerosis múltiple, que se haya demostrado como tal que afecte o que active más en manera negativa, ¿no? Pero sí hay algunos suplementos que activan más el sistema inmune, aunque es curioso, por ejemplo, en el caso de la vitamina D. ¿Por qué no sé? Sí, es una vitamina que ayuda a que aumente el sistema inmune. Y una persona que lo tiene deficiente, que tiene deficiencia de vitamina D, puede tener problemas de inmunidad. Y de manera teórica, algo que aumente el sistema inmune es malo para la esclerosis múltiple, pero se ha visto que la vitamina D puede ser como un factor de protección y que la mayoría de las personas con esclerosis múltiple tienden a tener bajos niveles de vitamina D. Y si estos están altos, las recaídas son menores o que tienen más probabilidades de mejor pronóstico. ¡Órale! Y es curioso ahí porque, pues, si algo aumenta el sistema inmune y los tratamientos que son para la esclerosis múltiple son para suprimir el sistema inmune, entonces como que debería de ser mala la vitamina D. Pero se ve que, de hecho, niveles normales altos dan mejor pronóstico en una persona con esclerosis múltiple que personas que lo tienen bajo. Y yo lo tenía muy bajo. Tenía 13 de... me salió muy bajo, muy bajo la... Y aproximadamente se dice que, bueno, 30 es suficiente, pero lo ideal sería unos 40, 50, ¿no? Y en personas con esclerosis múltiple puede ser hasta un poco más en lo que se ha visto, pues, de qué mejor pronóstico. La vitamina D, la verdad, que hoy en día me ha impresionado muchísimo porque se ha estudiado bastante y sabemos que es la vitamina más deficiente a nivel mundial. Y sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, de toda esta contingencia que vivimos, nos dimos cuenta de la importancia de la vitamina D y cómo sobre todo acá los sonorenses tenemos mucha deficiencia a pesar de que hay mucho sol. Y la principal fuente de vitamina D es el sol. Pero muchas veces, uno, no lo tomamos a la hora correcta, dos, el tiempo suficiente, etcétera. Aparte que aquí está muy fuerte, etcétera, ¿no? Tú en tu alimentación, bueno, más que nada en tu estilo de vida, ¿te suplementas con vitamina D y algo más? Actualmente me estoy suplementando con vitamina D por lo mismo de la deficiencia que tenía. No me he hecho estudios ahora actualmente, pero planeo hacerlos para ver si hay diferencias en cuanto a lo que tenía antes y cómo estoy ahora. Aparte de ello, sí estoy tomando otros suplementos que como que hay ahí un efecto benéfico o posible efecto benéfico, que son el acetil L-carnitina, que no es la L-carnitina como tal. Tiene un grupo acetilo que ayuda a que se puedan introducir por la barrera hematoencefálica y que puede ir directamente al encéfalo, al cerebro. Y aparte de eso, estoy consumiendo también ácido alfa-lipoico. ¿Y qué más? El ácido alfa-lipoico me ayuda a disminuir, bueno, yo lo conozco por el tema de disminuir el azúcar en sangre. Puede ayudar, sí. Ajá, sí puede ayudar, pero en mi caso es más para los... como protector. Ok. Ya que es como antioxidante. Ajá. Y taurina también, que también se ha visto que la taurina ayuda a los nervios. O sea, ayuda a la regeneración de los nervios, que si bien lo más seguro es que no me haga un efecto muy notorio, pues como que estoy tratando de ver qué es lo que puede ayudarme un poco más en cuanto a suplementación. Y creo que el omega-3 también habías mencionado, ¿verdad? Ah, sí, sí. Omega-3 también. Ajá, era uno de los que... Y muchas veces también le tenemos mucho miedo, Marcos, dentro de estos mitos de la alimentación y de la nutrición. Le tenemos miedo a la suplementación. ¿Tú qué opinas al respecto, ya como nutriólogo, en tu área profesional, acerca del consumo de estos productos? Es que el problema de los suplementos es que no están bien regulados. Si los fármacos, ya no sé si te ha tocado que a veces sale, por ejemplo, Cofepris sale anunciando que algunos lotes estuvieron malos o que hubo falsificaciones. Ahora en suplementos, el problema, yo creo que el problema principal es eso, que no están bien regulados en la mayoría de los casos y que no hay como un seguimiento tan a fondo. Pero si el suplemento es bueno, es de buena fuente y es de una marca confiable o sabes lo que tiene, yo no le veo ningún tipo de rechazo, porque si es cierto, hay muchos nutriólogos que sí están como que en contra de todos los suplementos. Que cualquier suplemento es malo, incluso la proteína en polvo, la creatina. Ah, creatina también es uno de los que consumo. Pero proteína y creatina son los suplementos con más evidencia científica que ayudan muchísimo y sobre todo en estos últimos estudios, la creatina que no solamente ayuda a la recuperación muscular, sino está implicado en muchísimos más procesos, que la verdad lo podemos platicar más a fondo. Pero sí, le tenemos mucho miedo a los suplementos y como bien dices, están poco regulados, porque vemos suplementos por doquier y de la marca de muchas y que acá 50 miligramos, acá 500, acá 1000, entonces cual consumo. O sea, son dosis muy distintas, son que este tiene este, que este tiene el otro, o sea, son muchas cosas que ya no saben ni cuál consumir las personas. Entonces, yo creo que yo también apoyo el tema de los suplementos siempre y cuando uno sea la dosis correcta para el paciente y dos, sea el ingrediente, porque luego nos vamos a los ingredientes y tiene todo menos lo que dice, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo, solamente que sí de la mano de los expertos o profesionales que sepan respecto a este tema a manera de complemento, porque esa es otra de nada, nos va a servir si lo consumimos, pero no cambiamos nuestro estilo de vida, no hacemos ejercicio, etcétera, porque luego también pensamos que son maravillas y pastillas mágicas y que me van a ayudar a quitarme todo y no, realmente no es así, realmente el impacto aquí es la alimentación. Bueno, ese es uno de los grandes mitos. Sí, y de hecho se me hace curioso eso, de que a veces hablo de suplementos y muchas personas preguntan, preguntando, no, preguntando de que ¿dónde lo compro? ¿Cuál me recomiendas? Y esto y el otro, pero cuando es algo de alimentación, como que no tanto, ¿no? Come verduras. Y aparte, pues lo curioso es que los suplementos no te van a dar algo muy notorio, pues a menos que estés haciendo las cosas bien y eso es como el plus, pero como que la mayoría de las personas no lo entiende así, o es un rechazo muy extremo a todos los suplementos son malos, o también como que están buscando el suplemento mágico que les va a resolver los problemas que tengan o las enfermedades que tengan o el objetivo que quieren lograr, o sea, como que están buscando ahí la fórmula mágica, ¿no? Mágica, sí. Yo creo que tenemos que cambiar acá primero para después poder ya seguir ese estilo de vida, ¿no? Bueno, ahorita comentabas el tema del gluten y los lácteos. Vámonos ahora con ese tema, que es otro de los alimentos o más bien grupos, mejor dicho, que satanizamos. Le tenemos mucho miedo que la leche es mala, que el gluten es malo. De hecho, a manera personal, como una anécdota, te cuento, llegó un paciente y me dijo, no, no me pongas leche porque es malo. El gluten no, no es malo. Y yo, bueno, espérame, ¿no? O sea, déjame y te digo mis recomendaciones y ahorita vamos afilando un poquito de detalles, ¿no? Entonces, tenemos tanta información, tanto en redes sociales como en las plataformas de la tecnología, que no sabemos ni para dónde irnos, ¿no? Entonces, ¿a qué personas tú les recomendarías el consumo de gluten, lácteos sin ningún problema? ¿Y a quiénes no? Porque ese es otro también el tema. ¿Intolerante a la lactosa? Sí. Entonces, todos somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Que me cae pesado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué personas tú considerarías que sí pueden consumir lácteos o gluten y qué otras personas? Así de como recomendación general, pues, las personas que no tengan ninguna intolerancia o alergia que los consuman, ¿no? Pero sí, sí recomiendo a veces que hagan la prueba, o sea, pero que sean objetivos y que hagan la prueba de si creen que les hace mal, o sea, que solamente quiten ese alimento. Porque pasa que, ay, dicen, es que el gluten me cae mal, pero, ¿y cómo sabes? Es que lo quité, pero muchas veces no nomás quitan el gluten, quitan muchos alimentos ultraprocesados y, pues, a lo mejor es eso lo que les hizo bien, no quitar el gluten como tal. O también los lácteos dicen, ah, es que me hacen mal los lácteos, ¿pero por qué? No, pues, que me cae pesado o me han dicho que es malo. Y ya como que tienen esa idea predispuesta a que les va a hacer daño. Pero, de manera general, yo digo, pues, que la mayoría de la gente, si están sanas, si no tienen alguna enfermedad autoinmune, los pueden consumir bien. Ya si tienen alguna enfermedad autoinmune o alguna intolerancia o alergia, sí sería bueno que hicieran la prueba en quitarlos primero uno y luego otro, no quitarlos todos de golpe para saber qué es realmente lo que les está afectando. Si es que no pueden, por ejemplo, hacerse algún estudio de alérgenos, por ejemplo, una biopsia para saber si son intolerantes al gluten. Y si no pueden hacer eso, pues, pueden hacer la prueba quitando esos alimentos en específico y ver si les hace bien. Pero yo siempre he dicho, pues, que si no tienes alguna intolerancia o alguna alergia o estás enfermo como tal, pues, disfrútalos. Sí, o sea, qué mejor que disfrutarlos, ¿no? Y sobre todo balanceados. Porque realmente yo sí he hecho la prueba. El tema, por ejemplo, de los lácteos. A veces me inflamo. Y que ahorita nos vamos a ir al tema de la microbiota intestinal también. A veces me inflamo y los reduzco unos días. Me paso por la bebida de almendras, la famosa leche de almendras, que, bueno, sabemos que no es leche, bebida de almendras. Y me siento muchísimo mejor. Entonces, yo creo que se puede hacer la prueba, pero no hay que ser tan drásticos, ¿no? Porque todo ahorita es malo. Todo ahorita no puedes consumir nada. Que no puedes consumir ni carbohidratos ni nada porque te perjudica. Marcos, volviendo un poquito al tema de la esclerosis, el sistema inmune y la microbiota. ¿Consideras que hay una relación en la microbiota intestinal? Ya ves que el intestino tiene la permeabilidad, todo este tema. Sí, sí parece que sí hay una relación ahí. Aquí sí, no te voy a mentir, no estoy muy familiarizado con la microbiota como tal, pero sí he visto que hay relación y que la microbiota de una persona con esclerosis múltiple no es igual a la de una persona sana. Y que, de hecho, hay ciertas enfermedades autoinmunes que presentan ciertas características diferentes a las de una persona sana en cuanto a la microbiota. Lo que sí no sé y ahí sí no he visto mucho es sobre si estos cambios pueden potenciar a que la enfermedad sea más agresiva o simplemente son causados que la misma enfermedad causa estas diferencias. O que sean esos problemas de la microbiota los que causen los problemas de la esclerosis múltiple. Sí, realmente uno, sí, la microbiota ejerce el efecto de... Sí, o al revés. O al revés, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo he visto por ahí también temas de que la microbiota ejerce una función importante, las bacterias buenas, microbiota intestinal son las bacterias buenas y malas que existen en nuestro intestino y muchas personas que presentan intolerancias, que presentan alguna condición, enfermedad. Fíjate, estaba leyendo un libro que se llama, lo voy a decir porque es muy bueno, pero se llama Es tu microbiota idiota. Está padrísimo porque vienen las cepas en específico. Yo sé que está muy vago todavía este tema de la microbiota intestinal, pero vienen ahí ciertas cepas que se han visto en específico, que mejoran enfermedades en específico. Ejemplo, aquellas personas que presentan sobrepeso-obesidad tienen esta cepa en específica más que otros. El acné, esta cepa más específica más que otros. Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, yo sé que aún falta muchísima información todavía. Como te comento, ¿es una enfermedad, Marcos? Sí, es una enfermedad. Es una enfermedad que se le considera todavía de mucha falta de información, pero sí pienso yo que por ahí podría ayudarnos que no tengamos esa disbiosis, no esa alteración en nuestra microbiota intestinal. Además de todo esto, de la alimentación, el ejercicio, ¿hay algo más que me pueda ayudar en cuestiones de la esclerosis múltiple? Pues, aparte del tratamiento farmacológico, de la nutrición y el ejercicio, siento que no hay, más allá de eso, pues disminuir el estrés en la medida de lo posible, porque parece ser también un detonante. ¿Cuál es la manera en la cual tú disminuyes el estrés? ¿Te gusta leer? Muy buena pregunta, pero creo que es algo que todavía no puedo gestionar bien, ¿no? Porque sí... Sí presentas bastante estrés. Sí, te estresas. O sea, bueno, hay una gran diferencia en si te estresas bastante o presentas bastante estrés. Yo creo que las dos. Ah, ok. Yo creo que las dos. Sí trato de hacer actividades para relajarme, pero no tengo como que algo ahí que diga yo, esto hago cuando estoy estresado o cuando siento ese estrés más fuerte. Y aparte del estrés, pues el dormir también. El descanso es también algo muy importante. Yo sé que para todos, ¿no? Pero en personas con esclerosis múltiple más. El problema es que también hay problemas de sueño, o sea... ¿De insomnio? No insomnio como tal. Bueno, puede haber personas que padezcan insomnio, ¿no? Pero en sí puedes dormir, pero no descansar. O sea, yo en lo personal, o sea, puedo dormir mis ocho horas, pero no siento que descansé porque o me levanto mucho en la noche o no siento que sea un descanso reparador. Y es por lo mismo como que hay ciertos vínculos en cuanto a la esclerosis múltiple y las deficiencias de sueño. Fíjate, comentaste un punto bien importante. Yo pensaría, digo, yo no soy experta en este tema, pero yo siempre cuando me van hablando mis pacientes o incluso tú, voy hilando el conocimiento mucho o poco que tengo. Pero yo creo que va en relación al sistema nervioso. No sé si has conocido al doctor Frank Suárez, que dice que el sistema nervioso parasimpático y el simpático deben de estar en equilibrio. Entonces, aquellas personas que presentan alguna enfermedad, alguna condición, incluso la esclerosis múltiple, pues inclinan un poquito más al lado simpático, que es el excitado, el pasivo, el alterado, etc. Y eso dificulta que por la noche se recupere tu metabolismo, porque a partir del ciclo circadiano, nuestro reloj biológico, ya sabemos que secretamos la melatonina por la noche y empieza ahora a pasarse al otro lado del sistema nervioso parasimpático para crear ese equilibrio. Por la noche es cuando tu sistema nervioso se genera ese homeostasis, ese equilibrio, se recupera sobre todo. Entonces, en tu caso, no lo logras. No hay alguna forma como, por ejemplo, que tú tomes melatonina, magnesio, todos esos suplementos que me pueden ayudar, pero a pesar de que los tomes, no logras la calidad del sueño. O sea, ¿hay algo más en la esclerosis múltiple que es lo que lo está afectando? No, no tengo, ahí sí no tengo una respuesta como tal. Concreta. Pero sí sé que la mayoría de las personas con esclerosis múltiple tenemos este problema de sueño. Y sí tomo magnesio, tomo también, he tomado melatonina, pero... Pero aún así. Sí, aún así tengo esos problemas de sueño. Son pocas las veces que puedo decir que me despierto y descansé. O sea, sí puede ser que me mejore un poco, pero no como un sueño totalmente reparador. Y eso, pues claro, afecta al siguiente día, a todo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para aquellas personas que presentan esclerosis múltiple o incluso se sienten identificados contigo que a lo mejor todavía no hayan una respuesta y que posiblemente pueda que sea una esclerosis múltiple? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías a aquellas personas que te están viendo? Lo primero, lo primero, sí, si no saben, pero sospechan que lo más pronto posible puedan tener el diagnóstico y un tratamiento eficaz, porque así como a mí, o sea, si a lo mejor yo lo hubiera, me lo hubieran diagnosticado desde antes, muchas de las secuelas que tengo ahorita dolorosas no las hubiera, o a lo mejor las hubiera menos intensas. Entonces, yo creo que eso sería lo primero, o si ya tienen el diagnóstico, que no le tengan miedo a los fármacos, porque sí me ha tocado personas que tienen esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad autoinmune y son muy como que le tienen miedo a tratarse. No sé si sea porque sienten que a lo mejor si ya empiezan a consumir los medicamentos, ya están aceptando la enfermedad o por el mismo hecho de que creen que el remedio va a ser mejor, va a ser peor que la enfermedad, o sea, que los fármacos van a darte más problemas que la misma enfermedad, que sí es cierto, todos los fármacos tienen efectos secundarios, pero no quiere dejarse llevar por ese miedo, porque a la larga va a salir peor, o sea, la esclerosis múltiple avanza y avanza y avanza. Es degenerativa conforme a los años, ok. Y ahorita mencionabas que a lo mejor y hasta tú podías pararlo si lo hubieras detectado años atrás, ¿no? Entonces, ¿sí se puede controlar un poquito el daño, la recaída? Se puede controlar que haya menos recaídas futuras. Con los fármacos. Ajá, los fármacos modificadores de la enfermedad se llaman, que hay algunos que son menos agresivos para el sistema inmune y otros que son más agresivos, los que se llaman tratamientos de alta eficacia, que es uno de los que yo estoy usando, se llama Rituximab. Este medicamento va en la vena, se pasa por la vena, son de cinco a seis horas cada vez que te lo pasan, y es cada seis meses. Y ese tratamiento lo que hace, pues, es que tengas menos brotes en un futuro, ¿no? O sea, disminuye la tasa de recaídas a futuro. Pero ya con lo que ya tienes, los dolores, las agresiones que tuviste por los brotes pasados, ahí sí no hay nada que se pueda hacer. O sea, si tu cuerpo, tienes la suerte de que tu cuerpo, como tal, puede recuperarse de ese brote, pues ya es lo que se puede hacer. Pero no hay ningún tratamiento que te ayude con los brotes que ya pasaste. Entonces, por eso digo que es muy importante la atención en cuanto sepas que tienes esclerosis múltiple, no retrasar los fármacos, no retrasar el tratamiento, porque la esclerosis múltiple ahí está y si te ataca, ya no hay como una vuelta atrás de, ah, pues me tomo este medicamento y los síntomas o lo que me pasó, la agresión que me pasó, se me va a revertir, pues no. ¿El tratamiento solamente es cada seis meses o tú realmente el tratamiento es diario, con pastillas? No, el mío es que hay algunos que son en cápsulas, como el que estaba tomando al principio, que sí son diarios. Es uno o dos, uno por la mañana, otro por la noche, en el caso del que estaba tomando yo. Hay otros que son inyectados vía subcutánea, que se inyectan cada tercer día y eso se hace en tu hogar, o sea, tú mismo lo puedes hacer. Y otros que ya son en la vena, que te lo pasan por suero y que hay algunos que son cada mes y hay otros que son cada seis meses, depende del tratamiento que estés llevando. En mi caso, el rituximab, ese sí es cada seis meses. Cada seis meses tengo que ir a que me pongan el tratamiento, es por la vena. Y si me va bien, pues son cinco horas. Si no, la primera vez me tardé más de 13 horas en el hospital que me pusieran el tratamiento. Estuve desde las ocho de la mañana y salí a las 12 o una AM. ¿Y eso fue por, a lo mejor...? Es que como fue la primera vez que me ponían ese tratamiento, donde generalmente puede provocar reacción alérgica. De hecho, antes de que me pongan el tratamiento, me ponen una premedicación, que viene siendo dexametasona, unos corticosteroides, que son para disminuir esa posibilidad de alergia. Pero la primera vez, generalmente con el rituximab y otros similares, tienes como que una probabilidad muy alta de que te dé alergia. Y en mi caso, pues me empecé a... Me dio rash, así erupciones en la piel, y me lo tuvieron que disminuir, pasar más lento. Y me lo tuvieron que quitar un tiempo para pasarme más corticosteroides y luego volvérmelo a poner. Y en todo ese tiempo, o sea, tardé todo el día para que me pasara el medicamento. Y tenía que volver otra vez a los 15 días para que me pusieran otra vez el tratamiento. Y esa vez no me lo pudieron poner porque me causó más efectos negativos en el momento de la aplicación. No quiero decir con esto para asustar a la gente, porque es capaz de que si alguien que tiene esclerosis múltiple se lo van a poner, pues que tenga miedo a que le pueda dar un choc o algo así. Generalmente están muy controlados porque es en hospital, o sea, tienen que estar pendientes de ti, y te ponen premedicación para que no te pase esto. Y generalmente siempre es al principio, solamente en las primeras aplicaciones. Ya en las posteriores, a mí me fue muy bien. Ya no he tenido reacciones y me lo pasan en las cinco horas que debe de ser, ¿no? Y cada seis meses me lo están poniendo. Marco, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco enormemente el abrirte conmigo, con WhatsAppori, con todas las personas que nos están viendo, pues con esta enfermedad que lamentablemente, pues ataca, ¿no? Ataca a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso. ¿Algo más que quisieras agregar ya para finalizar? Pues agradecerte mucho porque la verdad es la primera vez que vengo a un podcast así, o sea, y pues me gustó mucho la experiencia. No, al contrario. Muchísimas gracias, Marco. Nos vemos en un WhatsAppori más.